A Margot Palomino, y es lo que voy a hacer también, seguramente lo conocen muchos de ustedes, es ministra Kirchner. Voy a hacer otro solo de guitarra, que es una suma de pequeños trozos que no se le metes a Perú. El motivo de Perú es el que tiene este arreglo mío y dice así. Perú es el que tiene este arreglo mío. 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 Gracias.